Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Miren este hermoso lugar, solitario y tranquilo. Ayer bajé un video en el cual hablo de este señor Edmundo González, ¿verdad? Y lo que para mí, y para muchos, incluso youtubers que son más, bueno, que están mucho más arriba que yo, mucho, mucho, mucho más arriba que yo, consideran como un acto de traición al pueblo venezolano. Y de eso se trató el video que bajé el día de ayer. Hablando sobre esta acción que tomó el señor Edmundo González al haber tenido que ir de Venezuela por orden de captura por parte, bueno, por parte de Maduro, quien dijo que, bueno, tenían una orden de captura, de detención, ¿no? Tanto Edmundo González como María Corina Machado, ¿sí, verdad? María Corina Machado, creo que se llama así. Entiendo que de pronto, pues, se te frunza el aquelito, ¿verdad? Cuando te das cuenta que pelearte con, ponerte en contra del gigante y pensar que vas a vencer al gigante va a ser fácil, ¿no? Alborotando al gallinero y levantando a toda una nación, que está bien, no lo niego, porque yo pienso que la gente en Venezuela merece una mejor vida. Triste que en su pasado fue uno de los países más ricos del mundo, donde la gente gozaba de una vida como muy pocos países en Latinoamérica podían darse ese gusto, ¿no? En esa Venezuela de los años 50, 60, ¿no? Triste, triste, porque he visto videos de la Venezuela rica, de la Venezuela millonaria, y es una pena que el pueblo venezolano durante 25 años tenga que estar pasando por este infierno, ¿no? Sí, algunos dirán, es que antes de que llegara Chávez ya había corrupción y había un montón de corrupción, sí, se entiende, ¿no? Que, bueno, eso ya viene desde mucho antes que entrara Chávez al poder. Pero aún así, ¿qué solucionó Chávez? Pues nada, ¿no? Hasta este momento empeoró todo en Venezuela y hasta la fecha va de mal en peor con Maduro. Tremendo tipo de persona que realmente, pues, no debería tener un lugar aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Por ser una persona cruel y una persona desalmada, ¿no? Como lo es este señor Maduro, ¿no? Pero hay mucha gente que se me enoja, que se me molesta, hay mucha gente que dice, no, pues es que no sabes lo que estás diciendo y así me empecé a recibir un montón de comentarios como que si fuera una persona torpe, ¿no? Tal vez no sé si sea porque me refería Edmundo González como una persona que traicionó a su pueblo, como una persona que abandonó a su pueblo, que ese fue la verdad, fue la verdad que abandonó a la gente que le siguió, a la gente que creyó en él, a la gente que creyó en una esperanza, a la gente que creyó en un momento que iba a tener, este, la oportunidad por fin de librarse de esa tiranía de 25 años, ¿no? Vendió eso, ¿no? Vendió esa imagen Edmundo González. Bueno, que sabíamos que detrás de él estaba María Corina Machado, que es una mujer un poco más valiente, más brava, pero que también gracias a ella, cuando todavía Chávez estaba en vida, ella fue una de las piedras angulares en el desarmamiento, en el desarmar al pueblo de Venezuela. Ella estuvo de acuerdo con quitarle las armas al pueblo de Venezuela. Entonces, cuando un pueblo lo deja sin armas, ¿cómo se defiende? Con piedras, con resorteras, con palos, bueno, pero no es suficiente, porque la gente que son los compinchas de Maduro, la gente que trabaja para Maduro, va a llegar con pistola, metralleta, con equipos pesados, ¿verdad? O sea, no va a ser suficiente defenderte con piedras y palos, ¿verdad? O con resorteras. Y lo que hizo María Corina Machado, todavía cuando estaba Juguinho Chávez en el poder, fue eso. Fue una de las que estuvo de acuerdo con dejar al pueblo de Venezuela desarmado. Y lo que quieren hacer los demócratas hoy en día, que creo que no es una buena idea. Pero, también lo que hizo Edmundo González en decirle al pueblo, vamos, les vendió la ilusión, les vendió la idea de que ya iba a ser el fin de la tiranía de Maduro. Les vendió eso, les hizo creer eso, la gente les siguió, la gente le apoyó, la gente dijo, vamos, vamos a apoyar a este candidato, ¿no? Porque ya no queremos más pasar hambre, no queremos pasar más miseria. Y se entiende eso, la gente no tendría por qué vivir de esa forma, la gente no tendría por qué vivir en un país donde te mueres de hambre o pasas hambruna o en un país donde la tiranía no te deja ser libre, donde la tiranía todo el tiempo te tiene controlado, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, pero tristemente lo que hizo Edmundo González y yo no entiendo por qué la gente se enojó conmigo, la gente por qué se molestó conmigo, lo que digo es verdad y muchos y muchos youtubers lo saben que lo que la acción que tomó Edmundo González fue la de un traidor, la de una persona que traicionó a su pueblo y luego dijeras, pues se fue para Argentina o se fue a algún otro país porque yo entiendo que a lo mejor de pronto ves que la cosa no era como pensadas, si la gente te apoyó, si lo gracias es que la gente tuvieron un poquito de esperanza, está bien, pero la hora que ves que te estás metiendo con el gigante y sabes que el gigante está armado hasta los dientes, entiendo que de pronto se te frunce el aquelito, nada, que se te frunce el aquelito, ¿verdad? y te dé te dé miedito y de pronto digas, cabrón, es que si este gallo me toma preso de lo que va a pasar conmigo va a ser grave y se entiende eso pero también o sea haberte ido a un país como lo es España con un presidente que es como una especie como de pseudo dictador y muchos españoles lo están viendo así Pedro el Grande yo le digo así de broma Pedro el Grande, ¿no? y toda esa gente como una tal Irene Montero todos aplaudieron con la victoria de Maburro yo le voy a decir Maburro todos aplaudieron y todos ay no pero que están quejando si Maburro fue electo de manera legítima claro que no se vio que fue un fraude y descarado en serio la victoria la tenía Tundo González pero cuando tú das cuenta que una persona que dice que va a velar por su pueblo que está al frente haciendo un movimiento para despertar a las grandes masas para decir ya basta ves que esa misma persona es de las primeras que agarran las maletas y se van pues imagínate si hubiera llegado a ser presidente de Venezuela que hubiera pasado ¿me entienden? o sea el acto no fue de valentía fue un acto de cobardía ¿vale? y se entiende que pues se pueda tal vez el miedo puede ser a vez mucho más fuerte que la valentía porque te das cuenta que a verte que decir no es fácil ya en el meterte al rodeo y ver que el contrincante está armado hasta los dientes no es nada fácil pero te vas todavía a España en un país que está de acuerdo con la victoria de Maburro y que todavía sabes que hay dos tipos como Monedero o como Zapatero o como el Cartero o como el que nombres tan chistosos tienen ¿verdad? Zapatero y Monedero ¿verdad? tienen negocios con 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 Maburro ¿verdad? y están podridamente millonarios a costa de la miseria y de la pobreza en la que están la gente en Venezuela 8 millones de exiliados dice bastante ¿no? es triste la verdad bueno los comentarios que he recibido son bastante tristes pero bueno de pronto hay gente que no entendió lo que yo quise decir o defienden que Mundo González esto está bien que se haya ido o sea es normal que a una persona le dé miedo es normal que a una persona de pronto se le frunce el aquelito y digas no pues es que no está tan fácil miráis todo el aparato que está protegiendo a Maburro y te das cuenta que no está tan fácil que es que lo que tú creías que era fácil de derrocar estabas totalmente lejos de la realidad no es ni por poquito fácil de derrumbar que es la verdad hay mucha gente alrededor de Nicolás Maburro y no solamente es el tipo este super bigotes es más gente que lo que lo que lo protege que está cuidando sus espaldas no no es fácil pero ahora que va a pasar con toda esta gente que fue se manifestó y que ahora Nicolás Maburro dice que fueron los que causaron ese estrago ese día que se presentaron los motociclistas ahí a hacer estragos que ya sabemos de parte de quien venían y que ahora le echan la culpa a los manifestantes que se fueron a manifestar de manera pacifista que yo si lo creo que así lo hicieron que se manifestaron de manera pacifista y ahora como están llegan a sus casas aunque no importa que sea la 1 de la mañana las 2 de la mañana a cualquier hora y no necesitas ningún permiso nada si pueden tumban la puerta van sobre la persona que están buscando y se la llevan 15 años por lo más bajito así como dijo Nicolás Maburro ¿verdad? para aquellos a los que se les tachó como gente terror ¿verdad? como terror ¿verdad? ya saben a lo que me refiero cuando sabemos que la realidad es que era gente que se manifestó de manera pacifista imagínate toda esa gente que siguió a este señor a Edmundo González ahora o escondiéndose porque su vida posiblemente corra peligro o en esos o en los campos de concentración a lo que le llaman en cárcel ¿no? pagando condenas brutales condenas a gente que se ha manifestado pacíficamente y ahora también como lo dijo Nicolás Maburro hay muchas carreteras para hacer así es que hay que hacerlas claro mano de obra esclava mano de obra gratis ¿de la gente de qué se molesta cuando hago estos videos? yo no entiendo por qué se enoja por qué se molesta si no es una realidad si yo voy a hacer un movimiento yo voy a levantar un movimiento la gente me sigue la gente cree en mí yo tengo que dar si yo estoy yo al momento de haberme puesto en contra del enemigo o del régimen estoy tengo que ser consciente que ya he firmado mi en parte en parte ¿no? mi hoja de sentencia estoy arriesgando el pellejo y tengo que ser consciente de eso que si me agarro las dos bolas las dos pelotas me voy a embalentonar o sea tengo que hacerlo hasta la muerte no, no, no que ya yo los alboroté ya no me gustó ya vi que el enemigo la trae más dura más tiene más larga y me la va a dejar bien doblada pues ahora sí me voy agarro mis teliches y me voy eso eso para muchos es un acto de cobardía es un abandono es darle la espalda a quienes confiaron en ti a los que dijeron nosotros creemos en ti yo no sé por qué la gente se enoja se molesta y se enfurece y dicen que yo no sé nada ni nada y yo no sé nada no soy ni político ni periodista solamente hablo lo que sé ¿verdad? no hablo con palabras técnicas porque no la sé pero lo que yo sí sé es que es un acto de cobardía si yo sé que me quiero meter contra los nacos en México y yo sé que que yo digo ya basta de tantos muertitos ¿verdad? y ahora se va a levantar a toda la ciudadanía y les voy a decir ¿saben qué? basta de tanto nacopolítica y nacofusilamiento vamos a hacer un gran movimiento y vamos a sacar a todos los nacos del país los vamos a desterrar tengo que ser consciente que meterme con los nacos en México es meterme con el chamuco con el diablo pues tienen todas las de ganar y nada las de perder entonces yo me voy a meter al rodeo tengo que ser consciente de que estoy firmando mi sentencia de muerte y estoy arriesgando el pellejo entonces si estoy levantando haciendo un levantamiento sé que si me van a agarrar como una persona consciente sé que tengo que dar el ejemplo que si yo quise levantar a la gente para decir basta ahí tengo que estar si no no lo hago si ya veo cómo son las cosas real y que no es tan facilito no lo hago no me arriesgo no lo hago así de sencillo si yo sé que se me va a fruncir el aquelito se me va a poner bien fruncido para qué me voy a meter al rodeo ¿verdad? y no voy a estar alborotando al gallinero para después cuando ya vea que la cosa no está tan está más cabrona de lo que yo pensaba y que está bien difícil ¿verdad? ya dejo a la gente ya abandonada y me voy y la gente a su suerte pasando penumbrias es lo que pasó en Venezuela están pasando están pasando penumbrias muchas familias en Venezuela están pasando penumbrias porque se están metiendo hijos inocentes papás inocentes que solamente el único el único el único que hicieron es manifestarse de manera pacifista todo eso fue todo una manifestación pacifista porque nadie 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 se le desea que viva en la miseria y en la pobreza a nadie se le desea eso todo ser humano tiene derecho a vivir de manera digna comer vivir bien todo ser humano tiene derecho a vestir todo ser humano tiene derecho a tener una vida digna entonces espero que la gente que me está escribiendo que por favor entienda que lo que estoy diciendo si sé lo que estoy diciendo y que no se le puede tomar otro adjetivo a lo que hizo Edmundo González más que abandono si no le pongo cobardía de menos mínimo fue un acto de abandono entonces imagínese si hubiera llegado a ser presidente de Venezuela al primer al primer trancazo me voy es una pérdida de tiempo eso en serio que sí amigos es hora de despertar y abrir bien los ojos si queremos un cambio primero hay que despertar tener conciencia hay que despertar y no seguir creando falsos ilusiones ok bueno nos vemos amigos hasta pronto hasta pronto